Tengo el placer de comunicar a usted que don Ricardo Álvarez, por quien tanto se interesa en su última, ha sido admitido como contable en estas oficinas, queriendo comenzar a disfrutar de su empleo desde primeros del mes próximo. Con esta misma fecha se lo anunciamos al interesado, en espera de sus noticias, etc. Nada más, por ahora. Al mundo del teatro llegué porque empecé de extra en el cine, y entonces en otra película, después de esta que te decía de Maruti Fesna, creo que era Antonio Vico, el protagonista, ahí ya hice un pequeño papelito. Y entonces ellos me contrataron para hacer el meritoriaje que entonces era una cosa, pues era muy interesante, porque trabajabas naturalmente sin sueldo, pero aprendías, te daban un papelito, ibas aprendiendo de los maestros que eran los primeros actores, ahora ya no sé si, creo que ya no existe eso, y es una pena. Entonces se llamaba el meritoriaje, era hacer méritos. Cuando ya habías hecho una serie de papelitos, pues ya te daban tu carnet de actriz, y con eso pues ya te podías contratar con, no sé, que se cobraban nueve pesetas o algo así al día, pero llegaban. ¿Es usted quien labraba a mi perro? Sí, señorita. ¿Le han despedido, verdad? No, señorita. Me voy yo. ¿A estas horas? ¿Y a dónde? No lo sé. A la miseria de nuevo. Ya viste usted que no sirvo para nada. No se desespere, ¿para algo servirá? Para nada, para morirme en cualquier banco de un paseo. Pero va usted a dormir a la intemperie. ¿Qué remedio? No será la primera vez. Eso de ningún modo. Espérese un momento, te voy a darle algún dinero. No, dinero no. Jamás admití una limosna. Yo trabajo para ganarlo. No he querido ofenderle. Ofenderme usted. Usted que ha sido mi ángel protector en esta casa. El piano le dio un encanto. Era una persona buena. Me querían mucho. Rafaela Rodríguez era una mujer muy alegre. Me animaban mucho, confiaban mucho en mí como actriz. Fíjate qué curioso. Esa película la hice porque yo montaba a caballo. No por nada, por ser niña rica, porque no lo era más. Pero sí sabía montar a caballo. Me gustaba mucho. Había montado de chica en el campo. Me perfeccioné un poquito. Y resulta que necesitaban que la protagonista de esa película supiera montar a caballo. Me entrené como loca y pasé la prueba caballística. Y entonces hice la película. ¿Fue tu primera película? Así con un papel importante, sí. Con un papel que realmente era uno de los personajes, de los cinco o seis personajes más importantes. Perdón, señorita, ha sido simple. Pero no me ayude, señorita. Teodoro, Teodoro, ven corriendo. Ha ocurrido un accidente. Una señorita que se ha desmayado. Pero si es una amiga de la señorita Mita. ¿Tú la conoces? Sí, señor. Si viene ayer tarde con ella. Indudablemente viene a buscarla. Señorita, por favor. ¿Le duele mucho? No, nada, nada. Perdón, usted. Es que yo venía. Por favor, usted es la que me tiene que perdonar a mí. ¿No es usted amiga de Anita? Sí, sí, señor. Pero no se enfade. Si le parece, podría ser la mejora. No, no, de ninguna. Que disparate. Tranquilícese. Se lo... ¿Quiere tomar alguna cosita? No, no, señor. Pero si yo solo... Teodoro, Teodoro, trae algo para beber. Por favor, le repito que se tranquilice y no tenga usted miedo. Dígame, dígame. Usted es amiga de Anita, ¿verdad? Cuánto me alegro, cuánto me alegro. Me parece que ha venido usted a esta casa providencialmente. Quiero cambiar de mundo, que busque paz y sosiel. Comprenderás también que haya querido hablar de ello contigo. Te facilitaré el paso haciéndote una pregunta. Dime. Esas flores tan bonitas que me has mandado esta mañana, ¿quieren decir que me necesitas en esta nueva vida que vas a emprender? ¿O son justamente para todo lo contrario? ¿Para decirme que en ella no me necesitas? Ana María, no me decido a casar. ¿Y para qué este constante salir juntos? ¿Para nada? ¿Entonces? Tienes razón. Tú sabes que yo te quiero. Que te quiero bien, Ana María. Lo sé. Y yo a ti. Nunca me dijiste nada para que hoy yo pudiera reprocharte que faltabas a tu palabra. Nunca. Y por tanto no hacía falta esa explicación tuya. Que sin embargo, por leal y sincera, te agradezco. Ana María. Valentín. Que la vida le traiga siempre mucha suerte para que siga sin saber lo que es un desengueño. Pocos puede haber ya para mí en el mundo. ¿Quién sabe eso? Tú siempre has triunfado y has vencido. Quizás algún día acortas tras un sueño o una ilusión que se escape de entre tus manos. No es fácil. Y precisamente por si pudiera pasar, he tomado una decisión irrevocable. Entonces dejemos las cosas así. ¿Siempre buenos amigos, Valentín? Los mejores, Ana María. Por eso quería despedirme de él. ¿Solo de mí? No. Y de todo lo demás. ¿Qué concurrido está esto tan de mañana? ¿Ritan ustedes algo? Mira, aquí está el enol. Gine, Seguenco. A ver, Tendera, véndeme un dedal. Auseba, Peña Santa, los picos de Europa. Oye, ¿y tú? ¿Es que no me oyes? Quiero un dedal. Ahora mismo te lo voy a dar. A ver, ¿cuál te sirve? ¿Son de plata? Ya lo creo. Y también los hay de esmalte. Mira qué lindo. No me gustan. ¿Los tienes de oro? También. ¿Y para cuándo los dejas? ¿Y anillos nuciales tienes? Sí. También. Pues necesito dos. ¿Para quién? Uno para mí. ¿Y el otro? Por Dios. Para mi novia. ¿Te has vuelto loco? Enhorabuena. La acepto, Gustos. Y a ti, Tendera. Pero me vendes primero el dedal. No, primero los anillos. Primero el dedal. Primero los anillos. Pero es castailla. Se casa Javier con la Tendera. Esta misma noche. Esta misma noche. Anda, anda, ven, 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 ven. Ya no sabría dejar de amarle. Ahora Dios quiere bendecir nuestro amor. Con este hijo. Cuando nazca será ya primavera. ¿Cómo estarán para entonces de flor los campos de Castilla? ¿Recuerdas, Inés, cuando bajábamos al río en primavera? A ti te gustaba siempre pasar a la otra orilla y la dueña nos llamaba gritando para que volviésemos. Algún día mi hijo también correrá por aquellos campos. Mi hijo. Qué extraño me parece todo, Inés. ¿Recuerdas cuando nos poníamos a imaginar cómo sería el amor para cada una de nosotras? Tú pensabas que tu amor tendría nombre de rey y que te llevaría a tierras lejanas. Yo no sabía imaginarlo. No somos libres para elegir nuestra felicidad. Es el destino el que nos lleva por un camino u otro. Solo podemos cerrar los ojos y dejarnos llevar por él. El amor ha sido bueno conmigo. Nunca pensé que podría ser tan bueno el amor para quien no lo deseaba. Amo a Pedro. Pero a veces, y no sé por qué, me da miedo mirarle a los ojos. Y solo me atrevo a... Me decía la reina Constanza, que era una mujer mayor de los años que yo tenía entonces. Flaca, eso sí lo era. Y aunque yo nunca fui una gran belleza, pero era feilla y me ponían así... Por cierto, me ponían el pelo oscuro, ¿no? Porque yo siempre he sido rubia. Y era una mujer muy resignada. En fin, era una pelmaza, ¿eh? Pero era, en fin, es un personaje histórico. Oye, Tita, ¿tú crees que algún día seremos tan viejas que no podremos actuar? ¿Eh? ¿Qué decías? Vaya mujer, menudo problemita me planteas ahora. Tenéis unas cosas. Bueno, ¿pero tú qué crees? Hombre, pues yo creo que aunque alguna vez lleguemos a ser unas viejas carcamales... ...siempre seremos un poco jóvenes. Porque tendremos detrás de nosotras toda una vida dedicada al arte. Y con ella los recuerdos. Que son, deben de ser, otro bello modo de vivir. No he entendido bien eso que acabas de decir. Pero creo que la taranta lleva razón con eso de los recortes de periódicos. ¿Qué? ¿Qué tú me has dicho? ¿Por qué te has obstinado en venir después de haberte dicho en todas mis cartas que no vinieras? Sibila, yo no he recibido ninguna carta tuya. Es boba. ¿Piensas que me lo puedes hacer creer? Es como si yo negara que había recibido las tuyas. Pero si yo no te he escrito ninguna carta, yo he ignorado hasta hoy tu paradero. Entonces, ¿cómo me escribiste a Budapé? A Budapé. Pero es que tú has estado en Budapé. No piensas ni disimules más, Raimundo. Ya te has convencido de que tus temores eran falsos. De que no estoy secuestrada, como me decías en tu última carta. Sibila, te aseguro que yo no te he escrito ninguna carta ni he recibido una sola letra escrita por ti. Pero no comprendes que tu presencia aquí prueba todo lo contrario. Ya has venido y no te queda más que aceptar la triste realidad de nuestro rompimiento. No me preguntes por qué y te evitarás la respuesta más amarga. Tu mayor pena y mi sufrimiento que ha... No preguntes ni indagues nada. Déjame a solas con mi tormenta. Mañana acabo el encargo de tu mamá y te lo mandaré. Sobre todo que no se te olvide. No, descuida. Adiós. Entonces hasta la vista, Ana. Adiós. Adiós. Deme los últimos números de labores y fil selectos. Lo siento, señorita, pero el último número de fil selectos lo tengo reservado. Qué lástima. Tenía mucho interés por leer ese número. No podría conseguir otro. Lo procuraré. Buenos días, señor Durán. Buenos días. ¿Me ha reservado fil selectos? Sí, señor. Pero he estado a punto de venderlo a esta señorita que tiene mucho interés en adquirirlo. Acepta la revista. Yo puedo conseguir otro ejemplar en la redacción. ¿Escribe usted en fil selectos? Sí, señorita. Soy... Carlos Durán. Y yo soy la rival de Perla Blanca. ¿Cómo? ¿Ana? Sí, Carlos. Chiquilla. Estás hecha una mujer. Y además muy guapa. Casi te prefiero a Perla Blanca. ¿Qué es de tus padres? Papá murió en África. Lo lamento. Vivo aquí con mamá. Está muy delicada, ¿sabes? Yo hago labores en casa. ¿Y a ti nadie te hace el amor? Algunos lo han intentado. ¿Y han tenido suerte? Hasta ahora nadie. Le hice venir aquí, ¿no? Suelta, que me haces daño. No, lo niegues. Sí, yo sigo. Yo le hice venir aquí para que se la llevara. Ella no te quiere. No quiere a nadie. Lo hice por ti. Por tu bien. ¿Qué quiere? El botón este... ¿Otro botón? Es que... me lo has cosido mal, Rosita. Vamos a ver. Pero si está arrancado. Pues ya ves, yo no... ni me había dado cuenta. Vaya por Dios, menos mal que aún quedan otros. Oye, además es que... Toma. Tengo aquí dos entradas para la zarzuela. Pensaba ofrecértelas. Te molesto tanto. Ya sabe que no voy a la zarzuela con nadie. Conmigo no, desde luego. Pero las traigo para ti y para tu madre. Gracias. Tenemos otras cosas que hacer. Qué lástima. Son de las mejores filas de las de Apeseta. No hay nada perdido. Ofrézcáselas a esta señorita maravillosa. ¿A cuál? A la del flechado. A la que dice don Fernando que los trae locos. Rosita. Verla, quizás. Rosita, oye. Buenos días, Julián. Buenos días, señor Hinojosa. No puede disimular. Decididamente no le soy simpático, ¿verdad? Créame que lo lamento sinceramente. Es usted poco hospitalaria. ¿Usted cree? He hecho todo lo posible por serle agradable, pero he fracasado rotundamente. No sea usted modesto, señor Hinojosa. Si se sintiera fracasado, hablaría en otro tono. Es usted sorprendente. ¿Quiere que le diga una cosa? No tengo interés. Sin embargo, se la diré. Lo que más me apasiona de mi estancia en Galicia es una interrogación. ¿Qué oculta Julia bajo su exterior afable y comprensivo? ¿Un desengaño? ¿Un amor? Es usted muy lista. Gracias. Me hace un gran honor. ¿Acerté? ¿Y qué importancia podría tener que así fuera? En cambio, si lograra adivinar lo que estoy pensando, demostraría ser inteligente de verdad. Dejemos los acertijos y dígame lo que piensa. Que sería muy agradable verle tomar el primer tren para Madrid. ¿Para usted? Para muchos. ¿Y luego de una invitación tan cordial, podría al menos saber los motivos? Que el aire del pueblo volvería a ser más puro. Nunca pude pensar que me tratara de este modo una mujer como usted. Todo dulzura y simpatía. ¿No cree un poco injusto dedicar toda su atención a nuestro amigo Jaime? Creo que es usted de esa clase de hombres cuyo cinismo y despreocupación inspiran solo asco y repugnancia. ¿Usted? Es tanto lo que decía, te quiero más que a mi mare, que fui de tu brazo un día, delante de los altares. Y luego que ha sucedido, ¿quién de mí te separó? ¿Qué sombra es la que ha valido y se ha puesto aquí entre los dos? De lo que me está pasando, yo no me quiero enterar, prefiero ir soñando, aunque no sé la verdad. Que no me quiero enterar, no me lo cuente vecina, no ves que lo sé de más y tengo dentro la vida. Tené de mi compasión, tené de mi cariño, porque tengo un corazón que no se quiere enterar. Qué divertida está la fiesta, ¿verdad, señor Marqués? Qué divertida está la fiesta, ¿verdad? Yo no me quiero enterar, prefiero ir soñando, aunque no sé la verdad. Que no me quiero enterar, no me lo cuente vecina, no ves que lo sé de más y tengo dentro la vida. Tené de mi compasión, tené de mi cariño, porque tengo un corazón que no se quiere enterar. Que no me quiero enterar, que no me quiero enterar, del hierro que estoy cautiva, no ves que lo sé de más y estoy más muerta que vivo. Tené de mi compasión, tené de mi cariño, porque tengo un corazón que no se quiere enterar. Lucero fuego en los ojos y oro en el corazón, jamás pudieron vencerle, solo pudo la traición. Lucero fuego en los ojos y oro en el corazón, jamás pudieron vencerle, solo pudo la traición. Tierra morena le llora, los pobres retan por él. Las mujeres lo adoran, saliendo en su querer, ay lucero, mireme. El amor de los humildes, tu nobleza conquistó. Lucero fuego en los ojos y oro, lucero, corazón de oro, y aún lloran tu perdición. Lucero fuego en los ojos y oro, la luna canta su gloria, los pobres rezan por él. Lucero fuego en los ojos y oro, la luna canta su gloria, los pobres rezan por él. Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Mucho lejos. ¿Lo ves? No tienes que trabajar tanto, pero te empeña en tener la casa más aseada del cortijo. Es que quiero que estés a gusto en ella, aunque le parte lo más importante. Está bien, déjalo. Te he visto reír con ese chistillo. Me duele que te gusten los niños y que yo... No pienses en ello. Hoy estoy contento. El amo quiere que el domingo corra uno de cerros. No vas a ser mejor que ningún señorito. No hay otro como tú. No sé cómo no te abrazas. Me gusta, sí. ¿Y tú, no comes? Yo no... Yo. Pero el destino ha querido... que vivamos separados están clavadas las cruces en el monte del olvido con los amores que han muerto sin haberse comprendido están clavadas las cruces en el monte del olvido con los amores que han muerto que son el tuyo y el mío al barrio de Santa Cruz al plaza de Doña Elvira hoy os vuelvo a recordar y me parece mentira ya todo aquello pasó todo quedó en el olvido nuestras promesas de amores en el aire se han perdido están clavadas las cruces en el monte del olvido con los amores que han muerto sin haberse comprendido están clavadas las cruces están clavadas las cruces en el monte del olvido con los amores que han muerto que son el tuyo y el mío hoy que son el tuyo y el mío entonces es curioso que la gente no me pierda de vista sería muy agradable si ahora no fuese irritante la fama siempre es agradable no, Mónica, no tú lo sabes para esta gente sí solo eso pero los demás hay algo que quisieran adivinarme te desean echarme en cara entre palmaditas y sonrisas exageras Lilian Tienes los nervios excitados. Ya verás cómo en casa de tu hermana te repones. No me hables de lo que ha de suceder en casa de mi hermana. Ya basta con que sea inevitable. Por Dios, Liliana, tienes que reponerte. ¿Por qué has de tomar las cosas tan mal? Si yo diría que hasta estás más guapa que nunca. ¿Tienes otro color? Sí, otro color. Como este, a ramalazos. Que me grita y que me duele y que no hay medio de borrarlo. Yo lo hubiera llevado con orgullo. Es natural. Al contrario que yo. Ese hubiera sido tu éxito. Y ha sido precisamente tu fracaso. No todas hemos podido esperar otras cosas. Eso es lo que me quema la sangre. Porque yo no me creí nunca como las demás. Yo esperé. Yo luché. Yo conseguí. Primerísima bailarina. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Y ahora estos tobillos hinchados. Muchas veces te dije que mi vida no podía ser de nadie. Ni mía siquiera. Y lo que imaginé un ídolo en un pedestal se vino abajo. Porque era una mujer como cualquier otra. Como tú misma. Cálmate, Liliana. Una mujer vulgar. Eso es resultado ser... Bueno, ya tienes a tu fidecilla en Marsella. Mañana en París. ¿Y luego qué? Luego nada. Ya lo pensaré. No pensarás bien. Bien. Yo lo pensaré que soy el culpado. ¿No te lo reprocha? Ni me lo reprocho yo tampoco. A mí no me desnuda nadie. Yo sé desnudarme sola. Váyase. Como quiera la señorita. No olvides que a pesar de ser francesa... ...mi sangre es española y que siento como las mujeres de España. ¿Y a qué viene esto, Isabel? Viene a que quiero que sepas que de mujer a mujer no hay distancia. Candela te atrae por su belleza salvaje y por lo que tiene de novedad para ti. Pero es una complicación para todos. ¿Y ahora lo ves tú? ¿Por qué no me lo hiciste ver antes de sacarla de mi flota? Sí, sabéis, todos tan entusiasmados. Pero ya no hay remedio. Ahora nosotros a París y ella con nosotros, claro. Asistirá a nuestra boda y después nos acompañará a nuestro viaje de novios. Y todos están contentos. Saca las cosas de ti, Isabel. A Candela la dejaremos en París en un internado para señorita. Y se acabó la complicación y se acabó el problema. No. Tendremos que ir a visitarla en el mundo. ¿Cómo ibas tú a dejar de verla? ¿Es un deber de conciencia? ¿Lo crees, Juan Antonio? Lo que creo es que estás de los silla y no tienes motivos. Si a mí no me gusta a nadie más que tú, ni puedo querer a nadie más que a ti. ¿No le dijiste eso mismo a ella en el isloto? ¿Yo? Pero si es una pobrecita salvaje. Anda, ve que ha descansado. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana. Yo sé que volver es vivir otra vez, comenzar a querer. Yo sé, yo sé, que volver es soñar con el alma, lo que pudo ser, yo sé, una noche. Pedo un poco. Así verás nuestro mundo de otra manera. ¿Crees que lo pasan bien? La mayoría son como nosotros. Han venido a celebrar algo o a olvidarse de algo. ¿Te extraña mucho? No. Lo he visto en otras partes y en el fondo es igual. Pero creo que dentro de un rato lo encontraré mejor. Señor, le llaman al telejo. Perdonad un momento. Volver, te sufrí otra vez, para aprender a amar, para poder creer lo que era nuestro ayer. Lo siento, pero nos han estropeado la noche. Tengo que marcharme enseguida. Tú no vas. Salgo ahora mismo para Barcelona. ¿Pero no puedes quedarte un poco más? No, es muy urgente. Seguid vosotros. Dentro de una hora vendrán a buscaros. Perdóname, Diego. Os dejo. Hasta mañana. Que tengas buen viaje. Adiós. Me parece que te vas a aburrir conmigo. ¿Por qué? Porque no sé bailar. Ya me lo suponía. ¿Pero qué te enseñaron de agradable en estos 15 años? De eso que tú llamas agradable, nada. Y ahora, que cante la Ignaz, que cante la novia. Sí, sí, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante. Alegra el chistulari, su chisto y su tambor. Y viene el verso lari con su verso mejor. Llegaste en un velero desde San Juan de Luz. Maite, ¿por qué te quiero si amor es cara o tú? Yo tengo un caserío en el lado francés. Solo es pasar el río, pues ya bastante. Dile al tamborilero que deje de tocar. Que aunque por ti me muero, aquí me deje dar. Luisa. Luisa, escúchame. Vete, por favor. Te juro que he hecho todo lo posible por salvarme. Pero he llegado tarde. Tus ideas. Tus sueños. ¿Era esto lo que queríais tú y los tuyos? ¿Cómo iba a importarte dejar la carrera? Arruinar tu vida. Si al final pensabas arrasarlo todo. Te lo ruego. Comprendo tu dolor, pero sabes que hubiera hecho cualquier cosa por evitar este error con tu padre. ¿Error? Llamas error al asesinato. Vete para siempre. No me iré hasta que aclaremos eso. Qué estúpida he sido creyendo que nos bastaba con nuestro cariño. Y debe bastar. Ya hemos hablado bastante. No quiero verte más. Tienes que hacerte cargo. Siempre hay injusticias. Solo me hago cargo de que han matado a mi padre. Y de que tú eres tan asesino como ellos. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Te odio! ¡Te odio! Lola, discúlpame. Márgara es tu mía. ¿Qué tal el día? Divinamente. ¿Quieres tu línea? Me han dado muchos recuerdos para ti. Tienes que perdonar que te haya molestado. Pero he vuelto tarde de la oficina y la farmacia estaba ya cerrada. Y tengo una jaqueca terrible, de verdad. Pocas veces he tenido una jaqueca tan terrible como tengo hoy. No te preocupes. Ahora te daré esas píldoras que tanto te alivian. Tengo un tubo aquí en el comedor. Ah, te voy a presentar a mi marido. Charlie Burrington. Encantada, Mr. Burrington. Y hace mucha ilusión conocerlo. Por lo que no había hablado tanto de esto. Encantada, señorita. Tiene que disculparme por venir ahora saliendo por atrás. Pero mi jaqueca es capaz de saltar por todos los prejuicios sociales. Mucho gusto, Mr. Burrington. Encantada. Margaret es mi mejor amiga, Charlie. Es la hija del Dr. Watts, nuestro médico de cabecera. ¿Qué tal, tu padre? Su corazón le hace sufrir constantemente y siempre nos hace temer algún disurso. Oh, vuelvo a pedirle mil excusas, Mr. Burrington. Jardín, una verdadera rondalla. Clavelitos. ¿Qué? ¿Qué? Me tocarán clavelitos, diez tíos feos, para ametrallarlos. Ah, te das cuenta, Julia. Habrá fuegos artificiales, cohetes. ¿Has dicho cohetes? Sí, he dicho cohetes. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido? ¿Quieres decirme lo que es un cohete? Ah, pues verás, es un palito, así, no muy largo, ¿verdad? Y lleva pólvora. Sigue. Se prende y sube. ¿Y qué más? Ah, pues que sube y sube y hace ¡pum! ¿Y? Y me voy a deshacer las maletas. ¿Me ayudas? Nunca había comprendido la conducta de Adriana. Ahora sí, te lo aseguro. Mereces cuanto te ocurre. No me ocurre nada. No llamaste, ¿verdad? Has hecho del odio un sistema de vida. Probablemente. No desprecies tanto el odio, Julia. Es tan fuerte y tan poderoso como el amor. El teléfono. Yo te veo marcar. Aguarda, Julia. Todo esto es ridículo. Se dice fantástico. Tú siempre dices fantástico. Como queráis, pero no voy a consentir que se dude de mí. Enrique quiere saber qué he hecho mientras él estaba en el consejo. Iremos paso a paso, minuto a minuto, hasta el final. Isabel, soy Julia. Sí, sí, se aclaró todo, ya te contaré. Isabel, quiero que me digas a qué hora te llamé para pedirte que hicieras esa llamada por teléfono. Bueno, recuérdalo bien. Más tarde de las cinco y media, ¿verdad? Seguro. Pero no eran las seis. Gracias. No, no, no ocurre absolutamente nada. Ya te contaré. Adiós. El convento. Y usted es una monja. ¿Y en qué me lo ha notado? Me habéis denunciado, ¿verdad? ¿Denunciarle? ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A los facciosos? ¿A los suyos? No. No le hemos denunciado. Usted. Usted me engaña. Yo no puedo mentir. No. No. ¿Sabe quién soy, verdad? Si se refiere a sus ideas, sí. Y aún así me han curado. ¿Por qué? Conteste. ¿Quién me ha curado? Yo. Yo y la Providencia mano a mano. Ella lo puso todo y yo le ayudé un poquito. Ahora verás. Esto le sacamos de su cuerpo. Fíjese. Un kilo de chatarra. Pensé que le gustaría guardarlo como recuerdo de esta aventura. Qué gente. Más rara. ¿Quién es? Ustedes. Las monjas. No las entiendo. Ni las entenderé. Vamos a tener tiempo de conocernos. Más adelante. Comprenderá mejor las cosas. Olé, 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 te mueves mejor que las olas, y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, 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 tus ojos son tan pintureros, que cuando los miro de cerca, prendido en su emprujo, soy tu prisionero. Olé, 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 olé te quiero y en vez de decirte un piropo María Dolores te canto un bolero y en vez de decirte que vienen las flores pues llevan la esencia en tu entraña el aire de España María Dolores ¡Olé! 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 ¡Por linda y graciosa te quiero! y en vez de decirte un piropo María Dolores ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.